Bueno, ¿por qué he elegido Android Studio en lugar de Eclipse? Bien, lo primero que te digo antes de todo es que mi opinión parte de la base de que nunca he programado en Android, ¿ok? Así que no puedo hacer una valoración real de qué proporciona Eclipse y qué proporciona Android Studio y compararlos y ver cuál es mejor. No puedo hacer esa valoración, simplemente mi opinión es desde el punto de vista de alguien que está comenzando a aprender a programar en Android y que tiene que elegir qué hay de usar. Quizás sea tu caso, quizás tú también estés queriendo aprender y no sabes con cuál utilizar. Yo no puedo valorar ninguno de los dos, pero solamente con el único dato y la única visión que tengo ya es suficiente para decantarme y es la siguiente. Android Studio es la herramienta oficial de Google. Android pertenece a Google. Por lo tanto, estoy segurísimo de que, siendo la herramienta oficial, le va a comer todo el terreno que haya ganado Eclipse. Lógicamente, Eclipse a día de hoy tiene que tener una comunidad mucho más grande porque lleva más tiempo, la herramienta no es tan novata y, por lo tanto, pues tiene que estar bien. Pero tiene los días contados. O sea, irse con Eclipse es como casarte con alguien que sabes que va a morirse dentro de dos años y no te va a dejar ninguna herencia. Y al final vas a tener que rehacer tu vida con Android Studio. Entonces, pues ya directamente yo me meto con Android Studio y para que ya aprender Eclipse si después yo creo que después ya fue, ¿no? Porque Android Studio es la oficial, pertenece a Google. Van a hacer todo lo que tengan que hacer para que la gente utilice su herramienta como es lógico y para ellos también tener algo de control sobre los proyectos que están desarrollando. De hecho, ya me he instalado y tiene la forma de iniciar sesión con Google para ellos ya recopilar lo que quieran. Así que, al final van a hacer fuerza, Android Studio va a ganar terreno y prefiero aprender ya este IDE porque si es con eso, con lo que voy a programar, pues adelante. Si tú tienes que sacar un proyecto, quieres hacer una aplicación para presentarla dentro de tres, cuatro, cinco meses, un año, pues quizás sea mejor Eclipse porque ya tiene una comunidad grande y, en fin, pues ahí tienes ventajas. Pero si tu idea es a largo plazo, incluso a medio largo plazo, o dedicarte de lleno a eso, pues dale, dale con Android Studio. Además, otra cosa que yo he pensado es lo siguiente. Hasta que tú sabes de verdad y te conviertes en un buen programador en cierta tecnología, eso no lo haces en semanas. Ni siquiera en unos pocos meses. Tiene que pasar tiempo. Entonces, para cuando tú ya sepas manejar bien Android y sepas bien por dónde van los tiros, ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿Un año? ¿Dos? ¿Y para entonces dónde estará Eclipse? ¿Y dónde estará Android Studio? Entonces, mientras que tú vas aprendiendo, mientras tanto, le va a ir ganando terreno a Android Studio. Así que, bueno, pues ya, por eso nada más, sin cruzar opiniones de uno y de otro, nada más que por eso, yo ya tengo suficiente para decantarme. Y Eclipse puede ser que sea muy bueno, no digo que no, puede ser que sea muy bueno, pero Android Studio. Así que, ahora te pido una cosa, por favor. Bueno, como yo voy a ser nuevo en esto, si tú ya conoces algo de Android Studio, en los comentarios, por favor, adviérteme de los problemas que representan este estudio, adviérteme de las cosas que quizás sea bueno saber de antemano, para no ir de cero y que, algunos consejos, ahí, déjamelos en los comentarios, por favor. O bueno, pues si tú tienes alguna otra opinión personal, prefieres Eclipse o cualquier cosa, también puedes comentarlo, lo que sea. Prefiero que lo comentes a que des dislike solamente, porque yo que sé, ¿no? Si tú le das dislike, ¿cómo sé cuál es la ventaja o cuál es el problema? Eso no aporta nada. Dale dislike si quieres, pero comenta qué es lo que no estás de acuerdo o qué razones tienes. Comenta, es lo que yo quiero. O sea, saber y aprender, que me digan de su opinión y comparar unas con otras, ¿ok? Pues esto es todo. Elijo Android Studio. Parto la aplicación con Android Studio y vamos a ver en el que acaba esto, ¿eh? Saludos.